¿Qué tal emprendedores? Hace algunos días les envié un video para ponernos en el modo más complicado que sería que nos tengamos que quedar en cuarentena ya estamos en cuarentena, hay que respetarla y yo quiero aprovechar este video para darles algunas recomendaciones 1. Tienen que tener claro que no se va a trabajar si ustedes tienen trabajadores en sus pequeñas empresas, negocios no los pueden enviar a trabajar salvo que estén conectados con actividades esenciales, primordiales que han sido ya comentadas 2. A tu gente que no va a ir a trabajar ¿le tendrás que pagar? no está del todo explicado todavía pero se sobreentiende y parece ser que vamos a tener que asumir los que emprendemos, como siempre el pago de este trabajo va a ser como si fuese licencia con goce de haber pero falta regularse esto 3. ¿Puedes hacer trabajos desde tu casa? sí ¿Puedes mandar a tu gente a hacer trabajos desde tu casa? sí y si tu gente está haciendo trabajo desde su casa obviamente le tendrás que pagar porque está haciendo teletrabajo 4. El gobierno ha dado unas medidas en las cuales se señala que las medianas, pequeñas y micro empresas tienen postergado su pago de impuesto a la renta creo que es a partir del mes de junio pero no se va a pagar ahora en marzo para dar algo de liquidez también la ministra de economía ha comentado que las muy muy pequeñas las MIPIMES ha dicho y sobre eso entiendo que son las micro y pequeñas empresas debió especificarlo no tendrán obligaciones tributarias por el mes de marzo ¿Qué significa eso? tendrá también que explicarlo luego aprovecha ya lo dije en el video anterior estate en tu casa arregla maquinaria si en tu trabajo tu trabajo lo tienes en tu casa también puedes hacer tus planes y si deseas si deseas aprovechar estos días para hacer un planeamiento estratégico te invito a que te conectes con nosotros voy a hacer una transmisión este jueves a las 6 de la tarde para comenzar a hacer planeamiento estratégico de toda la gente que se quiera conectar así que nos vemos este jueves a las 6 aplica estos consejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!